Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día, rival contra Zache, octavo supremacía MC Madrid 2017 del canal de Urban Roster, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Esta es una batalla muy, muy polémica que ha salido hace poco y os dije, si llegamos a 350 likes, la reacciono con vosotros ¿Ha llegado a 500? ¿Y por qué es polémica Maral? Porque he visto tweets, ¿no? A Eude diciendo ¿Pero cómo va a pasar Zache? ¿Pero qué ha pasado aquí? Incluso Ray-Ban me ha dicho que no estaba muy de acuerdo con el resultado Así que vamos a reaccionarla con vosotros y ya lo sabéis, si la habéis visto verla conmigo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Y después daremos nuestro veredicto, ¿no? Como un público más A ver qué opinas, si se la llevaba Ray-Ban o Zache Ray-Ban es el que se caga a las abuelas, por si no lo conocéis, que si sois de Maral, seguro que sí Vamos a ver las fucking by now Mira, mira Dale, dale, dale Dámelo 3, 2, 1 Yo también sé decir bastadas en rapear Lo que pasa es que no me parece mal Que hice una cosa con tu abuela, chaval La putada es que al final no la hice, no la pude desenterrar Yo tengo un pudo problemita con el coño seco de tu puta madre Y es que lo tiene tan seco que se raja a sí misma las tetas para usar la sangre como lubricante ¿A dónde vas Rayman? Vale, vale, pero con el tupe ¡Loco, si es que en esto no te queda ni pelo! ¡No puedes parar los H cuando cojas el vuelo! ¡No te lo repito, soy Canelo! ¡Me voy a hacer un puto nevadito que la ceniza ante tu abuelo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nevadito! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! El zache, chaval, atacando por lo mismo a Rayman ¡Madre mía! ¡Dale Rayman, ataca, contrasaque! ¡Pum! Tras rajas la tripa a tu puta abuela Le saco la tripa y se la enrolla a la perra ¡Hago puta fuerza! Y de repente se rompe y le salta la mierda ¡Pum! 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 Entonces, en tempo ni pistola dispara Yo no soy pequeño, no te puedo dar esa majara Pero a otro que le digas te va a partir la cara ¿Sabes qué me va a partir la cara? Será tu mamita cuando yo me la llevo entre bailando en la discoteca Esa zorra trabaja aquí en Chueca En todas partes le pagan por sus tetas ¡Ya! ¡Estás soltando mierda y te crees una estrella! ¡Estás soltando mierda y te crees una estrella! ¡Es una traumada esta concella! Desde que vio a su abuela metiéndose por el coño un adepo ¡Ultima! Mira chiquito te agarro la cabecita Te la pongo contra mi polla y meto impulso Vas a adivinar a lo que sabe Ray-Ban está saladito ¿Te gusta el puto? ¡Pum! 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 Vuelvo a su abuelo cuando Ray-Ban Vale A ver ahora Bueno, luego hablamos ¿vale? ¡Dámelo! Ya sabes que me encanta esa Carmela Me sale toda la lefa tu puta abuela es una cerda La atravieso el cuello y me masturbo con su cabeza Tu hace muy repetitivo en esta movida Entonces te lo pienso soltar llamaniga A tu abuela se la violan viva Lo que pasa es que él te viola, diga Niñito, yo soy Michael Jackson, ven aquí No solamente es que se emocione de la música, es que te doy por ahí Es que te juro que el puto culo te va a quedar después de esta batalla Del mismo tamaño que la de ti Mira, que te calles, ¿quién diría? No hables de Michael Jackson, payaso Que estás en una guardería, ¿quién te crecía? Pero en verdad estás en la movida Coño, ¿qué haces tomándote a coña lo que para mí es una forma de vida? Que te calles, hijo de puta, que tu puta abuela viene hasta mi casa Para que le invite a una cena Yo saco la motosierra, te amutilo y la invito a sus propias piernas ¿A dónde va? Puto enfermo de Rayman, que era cabrón ¡Vámonos! El change está perturbadísimo, dice por dónde voy Chaval, lo primero es que eres un canelo Si sigue tirando a la abuela que se te va a caer el pelo Mira, por tus bastadas pasarás tu socanelo Pero ya te veré mañana con la puta moral por los suelos Tu abuela está tan calva por el cáncer que se le ve el cerebro Yo agarro del cuello, la cago la cabeza y la dejo un pelo nuevo ¡Ahhh! 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 ¡Buenos chavales! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buenos chavales! ¿Pero qué mierda es esa? ¡Buenos chavales, termina nada! ¡Me mierda, estoy esta defrautado! ¿Qué me estás contando? ¡Gayman en la cabeza, mi comida! ¡Ey! ¡Huestra puta! ¡Ahhh! ¡Puta enfermo! No has contestado una puta rima so basura, eh, no has contestado una puta rima so basura, encima te crees bueno, pero neno, por gente como tú se va a pique en esta puta cultura ¡Tiempo! ¡Qué río, chavales! Cuidado, ¿lo tenemos? Dámelo en tres, dos, uno, ¡réplica! ¡Un ruido, chavales, que hay réplica! ¡Tres, dos, uno! Voy a la puta calle y me encuentro a tu madre chupando la caca de unos vagabundos Yo conecto su boca con su culo y resuelvo el hambre en el mundo ¡Y empiezo, mano! ¡Cao! ¡En esto te pienso dejar, caao! ¡En verdad, ¿de qué me vas, chaval? ¡Después de esta violación, cabrón, la vas a subir a tu canal! ¡Pero después de esta violación, no vas a subir a tu canal! ¡Esa es la voz que pone tu abuela mientras la mojo! ¡Cuando la meo! ¿Por qué no te gusta, porra? ¡Porque me espetan los ojos! ¡La rima! ¡La rima! ¡La rima! ¡Tres, dos, uno! ¿Dónde coño está la rima? ¡A ti, cacato! ¿Quieres competir? ¡Si tengo para un rato! Bueno, y la voz aguda es un payaso ¡Pin, pin! Recuerda que Piolín era el que vacilaba el gato ¡No hables de gatos! ¡Que conmigo quedas en barbecho! ¡No hables de voz aguda! ¡Porque tu hermana conmigo siempre se saca el do de pecho! ¡No! ¡No de pecho! ¡En serio! ¡Pero en verdad yo contesto con textos! ¡Habla que es mi familia puta engendro! ¡Aunque me da igual por mi altura! ¡Te voy a dar un directo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ya hay réplica, eh! ¡Jurado! ¡Sin réplica! ¡Extra, Ray-Ban! ¡Derecha, tache! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva, tache! ¡Ruido, pero Ray-Ban! Encima un 3-0 A ver Sí, a ver Ray-Ban es gracioso O sea, joder Nos partimos, no con sus puntas ahí Pero son buenos O sea, aparte, ¿no? De que diga unas putas enfermedades, ¿no? Mentales, ¿no? Que yo creo que Hasta, no sé O sea, hasta el puto Me enfermo más perturbado No pensaría lo que rima, ¿no? Pero rima bien Y el puto de ahí Pues es bueno a la par Que gracioso En constancia Ray-Ban ha estado mejor que zache Porque muchísimas Muchísimas rimas Se ha trabado El chavalín, ¿no? Que hostia Que ya con su edad Estar ahí rimando Está de puta madre Pero se ha trabado mucho Y ha tenido dos o tres rimas buenas Ray-Ban ha tenido unas cuantas más Que sí Que es de su abuela De su madre De su hermana Pero es ingenio O sea O sea Te puedo hablar de tu madre De tu abuela De tu hermana Y sacarte 20.000 cosas Que yo creo que un rapero Bueno, un freestyler O un gallo No podría sacar tanto En cuanto a ingenio y demás Ray-Ban se ha trincado a zache Aunque lo del piolín Y silvestre Me ha gustado bastante Y lo de la cultura Que hunde a su cultura también Pero Yo como jurado Hoy se ha votado a Ray-Ban Por la constancia Vuelvo a repetir, ¿no? Porque ha estado mucho más Así Zache está Ué, ué Como una montaña rusa Pero ya te digo Me he cebado con mi ventilador En un momento de la rima Lo de la abuela con cáncer ¿No? Que le No me acuerdo que era Pero sí Ya sabéis Bueno Muchísimas gracias por estar aquí Un día más Marón Ray Sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No